Hola chicos, hola chicos, hola deseas, estamos aquí en Dragon Ball Xenoverse Y bueno, no tenía pensado subir este juego, estoy aquí al lado de mi maestro que es Vegetta O Vegetta en gallego, que bueno yo vi la serie en gallego y pues se va a llamar Vegetta Vale, no voy a subir la serie en plan historia principal, porque bueno ya la sabemos todos Aparte, yo creo que la historia principal la juego yo aparte Lo que sí os voy a traer son las misiones secundarias para que veáis un poco Y bueno, como no son vídeos muy largos, tampoco creo que afecte mucho a lo que es el canal en sí Son batallas de 3-5 minutos, o sea que tampoco me cuesta nada hacerlas Venga, pues la misión tutorial voy a pasar de hacerla, porque como veis pues no tiene nada Lo que sí os digo es que voy a traeros todas las misiones secundarias que tengo aquí Y a ver si puedo subir nota, en estas tengo las Z, luego las S, las A y tal Pero bueno, venga vamos a hacer la primera que es el torneo mundial Y así también veis un poquito el juego Tengo que aclarar que soy nivel 31, o sea que no me va a costar nada pasar Hoy ya tengo, como veis, algunas cosillas Y nada más, venga yo solo no voy a usar a nadie Vamos a hacer pues este torneo Venga, vamos a primero a por Krillin No tengo nada en contra de Krillin Pero bueno, vamos a darle Vamos a darle de hostias Si puede ser Que no nos las metan a nosotros Vale, Krillin ya está cao Lo que pasa es que claro, tengo Bastante nivel ahora, ¿no? Pero ahora sí también nos divertís Seguramente los nombres cuando los diga Como vi la versión en gallego Pues lógicamente, hostias ¿Qué haces tú, maricón? Pues seguramente lo que viene siendo tensián Becheta, Picoro y todo esto Pues es en gallego Pues mira, ya está Ya le hemos acabado Nos dan un rango de Un A, tío No puede ser Vale, como veis Tengo el traje de Becheta Y la parte de arriba la tengo de Goku Ya que no tengo desbloqueada todavía La parte de arriba de 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 cómo se llama De Becheta, ¿no? Lo que viene siendo Pues la armadura Tengo una misión ahí pendiente Que no la doy pasado Todavía no tengo un nivel bastante para Para pasarla Y bueno, como veis Mi personaje se llama De Seaina Ya sabéis Lo original que soy Venga, os voy a hacer otra misión Así extra Porque no me supo a nada esto Prepárate de ataques Esta ya va a ser un poquito más larga Así que venga, vamos a Vamos a verla Aquí ya me tengo que enfrentar a bastantes Me voy a enfrentar yo solo Igualmente Total, creo que tengo Como os digo Bastante nivel Como para hacer los pedazos Vale, pues derrota A Son Goku y a Picoro O Piccolo O como lo llaméis Me da igual Vamos a empezar por Yamchang No, por Densian Es el que tengo ya listo Bueno, como sabéis Tengo de maestro a A Becheta Y las habilidades que tengo puestas Pues precisamente son las de Becheta Que bueno A mí Becheta Lo que viene siendo Pues es el personaje Que más me gustó de siempre De la serie Dragon Ball Hostia, me las he comido todas O casi Pues mira Venga, Krillin Te toca a ti Venga, ataque super De Vegeta Creo que es el Cañón Garlic Me parece No, el Hostia, no me acuerdo Ahora como se llama Cañón Garlic Era el otro Era el rosa El que le tiraría A Yamcha A ver que nos toca Son Wanda Hacemos dos combos Que total Otra cosa, ¿no? Pero combos estos, tío A morir Hola, Juan Hostia, cabrón Me ha dado ¿Dónde vas, Somme? ¿Dónde vas? Típico ataque de De Vegeta O Becheta Ya te puedo acabar con Son Wanda Vale, listo La damos por Picorin Y a ver si le hago El ataque final que tengo Creo que, bueno Tengo que cargarme un poco De energía Vale, mira, ya está Bueno Todavía tengo que darle Cielitas, ¿no? Vale Yo creo que ahora Lo puedo usar ahora Tranquilamente Vamos a bajar Hostia, que me va a hacer el de él Pero bueno Al final lo maté yo Ya está, despejado Y una S nos llevamos Hostia, me dan por las S, tío Vale, son Wanda Pues mira He aprovechado Y me han Me han dado otro Otra ropa, tío Perfecto Bueno, ya que estamos Vamos a hacer la siguiente, tío Si no, me va a quedar Un vídeo bastante corto Me gustaría Es más A ver si os doy un bonus No, iba a hacer una misión Grande, pero no Vamos a seguir Vamos a seguir por orden Venga Sangre Saiyan Kikoro y Son Goku Si no, toca esta Tío, lo que me extraña Es que tenga Z Y me estén dando puras asas No lo entiendo Venga No quiero a nadie más Bueno Sabéis que podemos elegir Hasta dos compañeros Pero bueno En este caso Ya tengo a Raditz También Vamos por Pigoro Hostia Ya empiezan a pegarme Ya, ¿no? Hostia, que está el Goku aquí Hay que escapar Con el Raditz De mucha ayuda No es Si os digo la verdad Vale Garlic Canyon Y ahora me toca a mí Deshacerme de Goku Seguramente Me encanta este Tío Este ataque de De Bechetta Hostia El Kameha Venga Y acabamos con Goku Ah, sí, claro Tío Es que Claro, con el nivel que tengo Son bastante fáciles Ah, mira Una Z Me dieron aquí ahora Doble domingo Tío ¿Ves por qué hay que hacer Constantemente Todas las misiones? Porque vais Sigues desbloqueando cosas Que eso Eso está guay Venga, vamos a hacer otra Venga, que al final Es que me quedo con un mal sabor de boca Tío Se me hacen tan fáciles ahora Pero bueno Al principio Me flipáis Mirad que par de Que sonrisita tiene La de Seaina Bueno, pues Sabéis que podéis elegir razas Yo elegí las razas allá Esta La venganza de Seaina Es un poquito larga Pero bueno La voy a hacer yo solo también Sin ayuda Venga, pues elegimos A De Seaina De Seaina Tío Qué nombre Venga Pues a luchar con los Seibamanes Que son unos Pesados Aparte Vienen detrás En tres muchas veces Vale, aquí tengo uno Este ya va Mira Ya va a recibir hostias Por todos lados Vale, aquí se me abre un portal No sé si seguirlo, tío Si vamos a seguirlo Y luego vendremos por aquí Que nos Nos hace falta matar a dos más Que tengo allí Venga, este mismo Entonces como veis Ya son un poquito más duros Joder, tío Vale Pues uno menos De hecho estos Casi casi me los puedo Matar a hostias Vamos a hacerle una Bechetada ¿Dónde está el otro? Aquí Vale, a este lo voy a matar Hostia Si tengo energía No sé A ver ¿Quieres hacerme? Bueno, tío Ahora que me lo hace Me lo para el mamón Ah, no Coño Me equivoqué Bueno, sigo Vale Nuevo enemigo Estos son unos Unos mamones Bueno Bueno, bueno Bueno Escapa ese A ver si Vale, alguno le di Por lo menos Vale, otro menos Y ahora falta este Vale Vale, pues otro menos Vale ¿Dónde está la puerta ahora? Está ahí Venga, vamos a ver Bueno, aquí Me parece que me dejé a dos ¿No? Si están ahí Vamos a ir a por ellos Vale, el juego El juego está muy guapo ¿Eh? Hay que reconocer Vale, y este otro Vamos a matarlo Hostia, no lo maté Pensé que lo mataba De un tiro, tío Pues venga A chuparla por ahí Vale, ya se me abre este portal Venga A por el resto Creo que son Tres más Me parece Son los de oro No sé Son un poquito Abusadores Son rápidos también ¿Eh? ¡Qué cabrón! ¿Dónde estás? Y me corta el rollo, tío Es que esto De ir por pareja Es... Venga, venga aquí ¡Qué cabrón! Venga, tú fuera Yo la voy a por ti Que más te la vas a tragar toda Mira Venga Vale Hostia, ¿qué me viene ahora? Hostia, los verdes Pero los verdes son los más débiles ¿No? En teoría Tío, nunca me cubro Tengo la costumbre de no cubrirme Bueno Mira ahí como me la taparon Vale, uno menos Vale, y esta si te la comes Cabrón Vale, vamos por el que queda Hostia Me ha parado un checo, eh Cabrón Son los hijos de puta, tío Bueno, venga Los toman Al tocar los huevos También los toco yo Vale, he conseguido equipo Me pone ¿Veis? Por eso hay que hacerlas, tío Siempre Desbloqueas algo Hostia Esto no ha acabado todavía, eh No sé dónde tengo que ir ahora Sí, es aquí Enemigo nuevo Ah, son los blanco y negro estos Va Tampoco son nada como hoy Mira Te la vas a comer Hostia, maté a los dos, tío De una De una sola A ver qué me dan Rango Una S, tío Es que no me dan ni la A siquiera Bueno, bueno, chicos Yo creo que lo vamos a dejar Ya por aquí Hostia, mira, me han dado dos Habilidades de estas, tío Mola Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Ya en el siguiente Os traeré, pues Unas misiones más Hoy os traje varias Porque son bastante cortas Y a partir de ahora Pues ya se empiezan a complicar más Porque ya viene lo que es La saga Saiyan Y Y la de Freezer y tal Y ya se complican Un poquito más las secundarias Bueno, pues nada, chicos Vamos a dejar por aquí Al lado de mi maestro Maestro Becheta Y como os digo Tengo aquí una misión Que no doy pasado, macho Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias.